Hola, bienvenidos una vez más Ahorita ya estamos aquí abajo Ya desayuné desde hace rato Desde antes que se fuera mi esposo Bueno, con mi esposo Ahorita ya son las 12 me parecen Ya está aquí el bebé Saluda Ahorita lo que voy a hacer Es mi ejercicio De una vez Porque si no, luego ya Ando ahí toda carrerada Así es que Vamos a aprovechar para hacerlo, ¿sí o no? A ver si este hombre quiere hacerlo también Está aquí comiéndose unas galletitas De estas chiquitas Pero sí, entonces la voy a hacer En esta ocasión aquí en la sala Aprovechando que está limpio y estamos aquí abajo ¡Gracias! 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 Pues, ay! Ya terminé, menos Ja, ja, ja Ya terminé mi ejercicio Ahorita lo que voy a hacer es de comer Voy a estar comiendo Este Fíjame que mi esposo trajo Este Filetitos enharinados Entonces yo creo que me los voy a comer para no tirarlos Digo no es lo mejor verdad porque están fritos Pero pues no los voy a desperdiciar Entonces lo que voy a comer Con aguacatito, limón y salecita Perdón Y agüita simple Ay se me encantada Entonces déjenme descanso tantito Para Este yo creo me voy a poner Hazle seguir limpiando Ay porque tengo Ay pero Muchas gracias que lavar Así es que déjenme descanso tantito Ya voy a comer Miren me calenté tres filetitos Ay Y aguacatito es lo que voy a comer Con agüita Y De postre un platanito Isaac no quiso filetitos Él está comiendo su sopita Así es que vamos a comer Es que habíamos ido a comprar despensa Bueno Cosas Varias cositas Y este Pasamos al Home Depot A comprar una Este Humus de lombriz Y Composta Para pues las plantitas Ya ven que estoy Ay perdón Que ya están creciendo mis semillitas Entonces mi esposo Este me dijo que fuéramos de una vez Ahorita los voy a dejar con él Con él Que va a preparar la tierra Déjenme Los pongo en el trepid Ay donde está Mi trepid ya lo vi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ya están, miren. Porque le gusta mucho. Que así tenga buena mano. ¿Qué haces, amor? ¿A quién estás transplantando tú? ¿O qué? ¿Quién es la víctima? Lo bueno es que ellos van a limpiar aquí, ¿eh? Si no, me preocupaba. Pero bueno... Les digo, ¿tú quieres este hombre? ¡Mi amor! Ya están las otras, miren que están, trasplantadas. ¡Tres, dos, uno! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Cáptenlo accidente! ¡Vivo! Pues, en esta ocasión, quiero empezar mostrándoles algo que compramos, apenas, con... Bueno, completamos con el aguinaldo de mi esposo. Pero, pues, tenemos que ir allá afuera para que lo puedan ver. Así es que, acompáñenme, porque ya están mi esposo e Isaac allá afuera. Y, miren, pues, es esto. ¡Isaac! Es esta camioneta. Déjenme meter. Y, pues, sí. Como vieron, es esta pequeña camioneta. Ya, este, desde cuándo queríamos comprar, ya fuera un carro, una camioneta. Porque, pues, ya saben que tenemos nuestro carro. Acá está. Que es ese que se ve ahí. Creo que sí, ya alguna vez lo habían visto, ¿no? Sí, se los había mostrado. Y, pues, les digo, ya teníamos algo ahorrado. Y, ahora, con, pues, el aguinaldo, se acompletó. Y, miren, es esta. Es para ocho personas. ¿Sí, no? Sí. Para ocho personas. Nada más que, pues, nos la dieron, este, pues, bastante económica, sentimos nosotros. Porque, este, tiene bastantes detallitos. Miren, ahorita les voy mostrando. Déjenme la giro para que vean. Miren, tiene bastantes, bastantes detallitos. Ahí se pueden ver. Entonces, pues, por eso mismo, pues, nos la dieron a ese precio, ¿verdad? Es que, miren, bueno, es que estoy aquí sentada. Pero, miren, por ejemplo, tiene así los asientos. Hay que tapizarlos. Ahí, bueno, ahorita porque está mi esposo. Pero, miren, aquí se alcanza a ver un poquito. ¿Ya ven? Igual acá. Tiene un poquito de humedad. Esto, pues, se supone que con un botón tiene que abrir. Pero, pues, ajá. Pero, pues, no se mueve, miren. Entonces, eso hay que arreglarlo. O sea, tiene muchos, muchos detallitos, miren. Ahí, ajá. Tiene ahí las botinitas. Volando. Déjenme la giro. Acá tiene su pantallita. Déjenme pasar para atrás para enseñarles mejor. Miren, aquí se ve así, de la parte de atrás. Les digo, esta es la pantallita de DVD. Sí, sí, prende y eso, pero... Ayer le probamos un disco y no lo leyó. Entonces, supongo yo que a lo mejor nada más está sucio. Acá tiene varios botoncitos. Así se ve de atrás. Aquí está un bebé. Saluda. Miren. Y les digo, sí tiene así bastantes detallitos. Acá están ya los coches de Isaac. Estos son los últimos asientos. Y ahí atrás está la cajuelita. Y entonces, pues, esto es para ir arreglando poco a poco. Cómo vayamos pudiendo. Miren, aquí tiene más. Pero, pues, siento que sí nos va a servir, ¿no? O tú qué dices, ¿te gusta? Miren. Igual son detallitos de pintura. Pero, pues, poco a poco se van a ir arreglando, miren. Miren, ya ven. Esa la tenía zafada, pero ya mi papá se la arregló. Entonces. Miren. O sea, sí está bastante grande. Pero, pues, está bien para cuando vamos todos. ¿Qué pasó, mi amor? Esa igual, miren, se le bajan de atrás. Los vidrios. ¿Mande? Ah, miren. Por ejemplo, también trae quebrado el espejo. Ahí es que ni se ve. A ver. Creo que ni alcanzan a ver porque yo me reflejo bien. Pero sí está aquí estrellado, miren. Entonces, pues, también se necesita cambiar. Ahí, ahí creo que se veó un poquito. Entonces, les digo, pues, sí son detallitos que tiene. Pero poco a poco va a ir quedando bien. Miren, acá les muestro. Acá tiene otro detallito, miren. Ya vieron, entonces son cosas que hay que irle arreglando. De a poquito, miren. Bueno, aquí está el modelo. Igual acá abajo, miren. Miren, la vamos a prender para que lo escuchen. Miren, ahí prende. Tiene esto de maderita. Pero pues igual. Aquí hay muchos botoncitos que, pues, no le funcionan. No le funcionan ya. Como que tiene algo atorado, no sé. Pero pues sería cambiarle todo, todo esto. O sea, sí es una buena inversión. Pero pues ya a poquito le vamos a ir arreglando cosas. Miren, porque él incluso está así medio zafadito. Pero por ejemplo, el asiento se mueve. Bueno, el mío, el del mío no sirve, pero el de mi esposo sí, miren. Ahí está. El respaldo. Miren. ¿Es así eléctrico? Aprovechando para subirle al bebé la ventana, porque las ventanas de atrás sí se suben, miren. Aquí, miren. Esto, igual. Hay que tapizarlo otra vez. Bueno, es así, hay que tapizarlo. Ahí está, miren. Pero les digo, pues poco a poquito. El chiste es que, les digo mi esposo, el chiste es que el motor y todo eso le funcione bien. Y a lo demás, como es puro estético, pues sea poquito. No urge. ¿No? Igual aquí otra vez su espejín. Este sí sirve la luz. Acá el extra que tienen. Bueno, está más largo, pero... Este no le sirve la luz. Ah, no le sirve, miren, no le sirve la luz. Ahí aprendiste esas. Bueno, bueno, miren, no la apaguezamos para que vean las lucecitas. Eso me gusta mucho. Esto está bonita, ¿no? Miren. O sea, a nosotros nos gustó mucho, la verdad. Miren, ya me pasó otra vez para atrás para enseñarles. Aquí lo del aire. Lo de para el aire acondicionado, ¿no? Ajá, las lucecitas. La lectura, bueno, a ver si están así, pero... Ah, ya. Ahí están, miren. Se apaga y se prende así. Estas de atrás igual. Estas creo que sí le funcionan las cuatro, ¿no? No. Sí, igual. Aquí tiene un compartimento secreto. No sabemos bien, la verdad, para qué es. Ajá. Yo les diría que para guardar las películas y eso, pero no sabemos. Cuidado, amor. Acá atrás igual. Para esto que no sabemos para qué es. Aquí este igual, no sé qué es. ¿Para qué es eso? Para guardar qué. También, ¿quién sabe, no? Eso es para la calefacción de los asientos. Ah, ya. Ah, sí, es que los asientos tienen calefacción también. Y sí, sí sirve esa, ¿no? Porque ayer la prendió mi esposo y sí me como la espalda. Aquí, esto es para conectar los celulares y eso, ¿no? Para cargar. Ah, miren. Y acá, en este en medio, hace para allá, mi amor. Ay, espérame, déjenme. Hace para atrás, amor. Ah, no es cierto. Ya estoy haciendo lo que eras. Con permiso, papá, que voy a bajar este. Hace para allá, Corili. Cori, Cori, Cori. De aquí, esto se baja. Por si no viene alguien aquí. Miren, voy a poner los vasos. Oh. Está padre, ¿no? Sí. Igual estos, este, las dos filas de asientos de acá atrás se bajan. Estas se bajan como que de uno por uno. O sea, se pueden bajar estos dos y ese se queda así. Sí, ¿no? O los tres juntos. Esa sí, pues, se baja todo completo. Pues, para que la cajuela sea más grande por si se necesita. Sí o no, mi amor. Ay. Ahí se abren las ventilas. Miren, ahí se ve que está abierta, ¿no? Sí. Ahí se ve. Ajá. Esa sí le funciona. ¿Verdad? Está desempañante atrás, bueno. Ajá. Sí, pues, necesitaré desempañado. Para poder ver. Ajá. Limpiadores, pues, serían los pequeños que le puso mientras mi esposo. Ya le conseguiremos los grandotes porque le hacen falta. También. Acá está como que para moverle al DVD. Ajá. Ajá. Sí. Que aquí está hay una entradita, no sé para qué es. Soy. Digo, un CD no cabe ahí, pero no sé qué es eso. Seis. Seis. ¿Estás contando? Miren. Ahí para ir viendo películas, Isaac y yo. Les puse a escoger películas, escogen las del chavo. Háganme el favor. Ja, 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 ja. Pero bueno. Igual esta supongo yo que es para hacerlo. Ah. Sí, para acostarlo, miren. Ah, apenas lo estoy descubriendo. Ja, 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 ja. Igual a los de ahí atrás traen sus, sus de estas, no sé cómo se llamen. Cabeceras. Cabeceras, pero miren, se las quitamos porque como lo agachamos. Ja, ja, ja. No se las pusimos ya. Igual este, uno de las luces de enfrente pues no le sirve. Hay que cambiarle el foquín. Las de atrás, sí, ¿no? Ah, bueno. Las luces en general. Porque las de niebla tampoco, ¿verdad? No. Una de las reversas tampoco. Bueno, las luces de reversa, ¿no? Sí, le digo, uy, ese sonido es como que del aire acondicionado. Ja, ja, ja. No sé. Que sea, pero. Voy a decirlo revisando poco a poco. Ja, ja, ja. Y ya no sirvió. ¿Ya no bajó? Ja, ja, ja. Y pues sí. ¿Cómo ven? Ja, ja, ja. ¿Cómo ven la camionetita? Yo digo que está bastante bien, ¿no? Digo, pues nosotros nada más somos tres, pero por ejemplo cuando vienen mis papás y mi hermano, mi hermana y mi suegra, que venimos todos, pues está bastante bien, ¿no? Ja, ja. Pero mientras, para nosotros el coche. Ja, ja, ja. Igual pues ya ustedes irán viendo los avances que le lleguemos a hacer. Ja, ja, ja. Obviamente se los vamos a enseñar, si quieren. Ja, ja, ja. Y bueno pues, vámonos para dentro de la casa. Y pues ya, eso es todo lo que hicimos. Espero que les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por acompañarnos. Y por, este, ver ese trasplante. Ja, 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 ja. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por seguir apoyándonos y por sus comentarios. Ja, ja, ja. Sí. Sí.